Gronecoin, la primera criptomoneda peruana, nace del corazón de los hinchas blanqueazules buscando aportar a su club en el financiamiento parcial o total de un centro de alto rendimiento te ofrece un bono para stake mayor a 1800% por 360 días conoce más en grone.p y adquiérela en exchange.grone.p no cabe duda que con corazón los grones se harán sentir Hola amigos de Alianza History, mi nombre es Moisés Chavarri de Jesús y este es el postpartido del Binacional 1 Alianza Lima 0 por la Liga 1 se acabó el sueño blanqueazul por esta primera fase tras un partido que tuvo una previa y un trámite más que complicado luego de todas las dificultades que se le presentaron al plantel terminó sucediendo lo que era más probable ahora vale decir que Alianza Lima no ha podido ganar una sola vez cuando le ha tocado dejar la capital en esta temporada lo que más o menos marca la tendencia del equipo cuando le toca jugar de visita que es un punto a pulir y urgentemente considerando que el torneo ha vuelto a ser descentralizado y así será también en la fase 2 además los íntimos deben contar también con un equipo que aguante contingencias un muy buen plan B para no sufrir de más con expulsiones plazas geográficamente difíciles y bajones como los que le costaron al club el no poder hacerse con este primer torneo y ahora vamos con dos datos Alianza Lima no marca en Juliaca desde el 8 de diciembre del 2019 en la caída 4 a 1 por la final de ida de aquel campeonato nacional Federico Rodríguez fue el autor de aquel tanto blanque azul y además los íntimos cortaron una racha de 4 triunfos consecutivos 3 en cancha y 1 por wall cover ante Binacional y eso ha sido todo por ahora conmigo será hasta la próxima nos vemos chau chau